Cuando la tarde de la anguidece renace en la sombra Y el inquieto los cafetales vuelven a sentir Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde de la anguidece renace en la sombra Y el inquieto los cafetales vuelven a sentir Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Que ve el zambón Manuel en su amargura Pasa el resto de la noche moliendo café Una pena de amor, una tristeza Que ve el zambón Manuel en su amargura Pasa el resto de la noche moliendo café Muele, muele café Vaya moralita, moralita que yo te llamo para que me des Un cuchito, un cuchito, cuchito de tu sabroso café El zambón Manuel, el zambón Manuel lleva, lleva tristeza y amargura Moliendo café El terreno le dio de su café Moliendo café Muele, que muere, que muere, que muere, que muere, que muere, muere ¡Qué malo! ¡Qué malo! Macolina, mangua, compadre, mira que vengo de la molienda Jujando el buchito de tu café, déjame un traguito de café Muele, 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 muele el café Maya, mora, linda, muele el café, dímelo Jujando el buchito de tu café